Música Después de atravesar Sansol, cruzamos la Nacional 111 a Logroño y, de improviso, nos topamos con una preciosa panorámica de Torres del Río. Descendemos por una senda enlosada y, tras atravesar el restaurado puente de la Fuente Vieja sobre el Linares, entramos en la mencionada población. Música Además de numerosas casas blasonadas de los siglos XVII y XVIII, en Torres del Río destaca sobre todo la Iglesia del Santo Sepulcro. Construida a finales del siglo XII, su linterna pudo funcionar como faro de peregrinos y su función estar ligada a la presencia de un cementerio. De planta octogonal, en el alzado presenta tres cuerpos, el superior con ventanas, alero de canecillos y linterna central, a la que se accede por una escalera de caracol que sube por la torre cilíndrica dosada a la cúpula. Su impresionante bóveda de nervios entrecruzados nos hace recordar el arte hispano-musulmán. Música Es un raro ejemplo del arte medieval, ya que, frente a la horizontalidad y pesada del románico, en este templo, construido a semejanza del Santo Sepulcro de Jerusalén, todo conduce a la verticalidad. Música Tras la visita, abandonamos Torres del Río y, vigilados a nuestra derecha por la Sierra de Codes, retomamos el camino que ahora discurre entre campos de cereales, viñedos y olivares. Música 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 Música